Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Aquí nosotros estamos con energía, la garganta, no me puedo sacar un picor que tengo en la garganta, me agarró fuerte esto del cambio de clima y tengo un problemita en la garganta, mire, la miel, el tecito, no me lo puedo sacar, vamos a ver cómo hacemos, pero la garganta se hace cómplice porque yo hablo con ella y le dije, tenemos un invitado buenísimo, no me puede fallar, y me dijo, quédate tranquilo, Teddy, vamos a tomar ese café. Y hoy vamos a tomar un café con una persona, mire, ya le voy adelantando algo, escribió este libro, no sé cómo estamos con el, ay, creo que está mejor, estoy viendo el monitor, ahí está mejor, escribió este libro. Pero este señor, aparte, es licenciado, lo voy a leer porque tienen varias cosas y la memoria ya no me da, Doña Rosa, Don Paco, ya esto de la edadio, dice, licenciado en informática de gestión, ha trabajado en la Universidad de Alicante como profesor asociado en el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, actualmente ejerce como docente y coordinador en el Colegio Don Bosco de la capital alicantina. Y yo de esto recién me entero, sinceramente, porque si yo lo tengo que presentar a este caballero, yo le tendría que haber dicho, es el culano, de eso de los buenos, y es tan el culano que cogió una pluma y permitió que el corazón le dicte, y así escribió este libro que se llama Cabeza Negra. El amigo que hoy nos visita es Manolo Piera. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, encantado. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, muy gratamente sorprendido por tu invitación. Te lo agradezco. Vamos a tomar un cafecito. Muy bien. Pero la cuenta la pagas tú. Por supuesto. Yo invito, tú pagas. Vale, yo el libro te lo regalo, si ya lo sabes. Oye, muchísimas gracias. Pero yo también públicamente te lo quiero decir, porque sé que este libro, permíteme que lo muestre de nuevo, que lo llamo Cabeza Negra, es un libro, bueno, ya nos vas a hablar de él, que cuenta, entre otras cosas, la historia del Hércules, pero no tan solo es esto, sino que también has pensado en Cáritas. Por eso yo te voy a pedir, te acepto el regalo, pero yo te voy a pedir que tú me aceptes mi regalo de lo que vale el libro. Es regalo por regalo, pensando en Cáritas. Pues también te lo agradezco, sí. ¿Cómo es lo de Cáritas? Bueno, en fin, cuando leas el libro te darás cuenta, no tendría sentido otra manera, es decir, hacer el libro para ganar dinero, estaría un poco, chirriría un poco con lo que propongo ahí, ¿no?, en parte del libro. Entonces, pues pensé en Cáritas, sinceramente. Yo trabajo en Colegio Don Bosco, en fin, soy cristiano, me siento cristiano, y digo, pues el dinero que se gane por el libro, si se gana algo, para Cáritas. Sí, y así es. Lo que se gane, claro, descontando los gastos de distribución, impresión, en fin, que no son los 15 euros que vale el libro, desafortunadamente, pero una parte importante, casi un tercio, depende también de dónde se venda, casi un tercio va para Cáritas. Pongo una pausa, una pausa imaginaria, para después retomar con el tema del libro. Quiero que doña Rosa, don Paco, el amigo de Castellón, de Valencia, de Alicante, de Murcia, de parte de Albacete, que es a donde llega la señal de 12TV, conozca a Manolo Piedra. ¿Quién es Manolo Piedra? ¿Dónde nació Manolo Piedra? Bueno, yo soy alicantino, nací en el 67, en fin, no tengo nada así, tengo una vida muy normal, más allá de que haya escrito el libro este, poco que destacar, me crié aquí toda la vida, estudié en la Universidad de Alicante, en aquella época lo que pasa es que informática aquí no estaba completa, y tuve que ir a Valencia, hice dos años allí, me licencié, como has leído ahí en la biografía, pues empecé a trabajar en la universidad, en el Departamento de Ciencias de la Computación, Interes de la Universidad, y muy pronto también empecé a trabajar en el Colegio de Don Bosco, que es donde estoy desde entonces, prácticamente desde que acabé la carrera estoy como docente. ¿Estás como docente? Sí, profesor de informática de la ESO y bachiller del Colegio de los Salesianos de Don Bosco de Alicante. Y llama la atención, porque lo de inteligencia artificial, más allá de la película, llama la atención lo de inteligencia artificial, cuéntame lo de inteligencia artificial. No, el nombre la verdad que es llamativo, después mi labor como tal no era investigadora ni mucho menos, yo era un simple profesor asociado, hace tiempo ya de esto, pero yo daba clases de estadística, o sea, te quiero decir que estaba muy alejado un poco de lo que en principio el nombre del departamento parece, ¿no? Pero sí, efectivamente en el departamento se investiga ese tema, pero yo noto que esas cosas de ciencia, de la computación, de inteligencia artificial, no. Tú sabes que lo de inteligencia artificial, uno quizás equivocadamente lo relaciona con robots. Bueno, va por ahí la cosa, evidentemente. La inteligencia artificial, en fin, no es el tema, pero la inteligencia artificial está más lejos de lo que muchos creen y más cerca también de lo que otros piensan. La inteligencia artificial se va dando pasos, en fin, no soy un experto en el tema, pero poco a poco se van dando pasos que casi de manera cotidiana se van introduciendo en nuestra sociedad, ¿no? No sé si a lo mejor a ti te pasa, tú tendrás a lo mejor quizás en casa un robot de aspirador, un robot. Eso es una maravilla. Pues eso tiene parte de inteligencia artificial, es decir, el robot genera el mapa del lugar para evitar obstáculos, para optimizar recorrido, y eso es una técnica de inteligencia artificial. Ahora, aquello que vemos en la película de que el robot piensa, toma decisiones, incluso se convierte en malo para asesinar a la humanidad, para destrozar la... En fin, está muy lejos de ser real todavía. Eso ya pasa por Hollywood, más que por la universidad, ¿no? Eso está... Tengo una pregunta. Yo soy muy torpe. Entonces, la manera de dejar de ser torpe es preguntarle a los que saben. El teléfono móvil que tenemos en la mano, el famoso smartphone que tenemos. Sí, smartphone, sí. ¿Se considera también inteligencia artificial? No, el smartphone es un ordenador. Es un ordenador. Yo a los chicos, de hecho, cuando... Ellos se sorprenden, porque claro, entendemos por ordenador normalmente el típico ordenador de sobremesa, incluso el portátil también, pero el móvil que llevamos todos en el bolsillo hoy en día, el smartphone, es un ordenador, pero un ordenador súper potente, complejísimo. O sea, ese ordenador, ese móvil que llevamos en el bolsillo, decía, hace 10 años era ciencia ficción. Es decir, hay una potencia de cálculo ahí tremenda. Y es un todo un ordenador. Te pregunto esto porque alguna vez en las charlas de café, que a mí me encanta, cuando se habla de fútbol, yo creo que muchas veces... Doña Rosa, don Paco, creo que alguna vez se lo comenté, que dice que la universidad del fútbol es el bar. Sí. Ahí está la universidad. Sí. Ahí está la esencia del fútbol. A mí me encanta, yo los días lunes no me pierdo el café con leche en el bar por nada del mundo. Sí, está bien. Claro, es que a los teléfonos de ahora se le llaman teléfonos inteligentes. Sí. Sí, a smartphone, de hecho, es... Exacto, exacto. Y un amigo mío me decía, ¿nos estaremos volviendo tan tontos que necesitamos teléfonos inteligentes? En fin, hay cosas que tú también te vas a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, la memoria, estamos perdiendo memoria. No sé si para bien o para mal, pero esa capacidad de memorizar números de teléfono, por ejemplo, yo soy incapaz, yo me sé el número de mi mujer y poco más. Todo lo demás está ahí almacenado. Y como eso, muchas cosas, correos electrónicos, los datos del banco... A mí personalmente, si pierdo el móvil, me hacen un desgraciado, no... Lo de la memoria no funciona como antes, ¿eh? No, no. Perdón, me dijiste que te llamabas. Iba a responderte. Manolo, en la medida que van saliendo los robots, y sigo con el tema de inteligencia artificial, ¿vamos perdiendo el factor humano? ¿Nos estamos haciendo menos humanos, menos sensibles? No sé, yo, hombre, humildemente, en mi opinión, yo creo que no. No, yo creo que no, que una cosa no quita a la otra. Su momento se habló que la informática quitaría muchos puestos de trabajo. Yo, bueno, yo y muchos discutimos eso, lo que hace la informática es variar los puestos de trabajo, evidentemente. Pero los puestos de trabajo no se destruyen por la informática, se generan unos nuevos. De hecho, muchas veces también a los alumnos, sobre todo de mayores, de bachiller, cuando a veces le preguntan, yo, ¿qué estudio? Pues mira, esto es un dilema, porque si tú realmente no tienes vocación, no sabemos con certeza qué trabajos vas a tener que desarrollar en el futuro, porque los trabajos están cambiando. El otro día leía un artículo que había ofertas de, o había, en fin, una empresa que requería pilotos de dron. Si esto parece de película, pues ya hay empresas que requieren este tipo de profesión. Porque para manejar tienes que tener... Claro, pero escucha, que no hay... Yo ahora quiero ser piloto de dron y ¿dónde voy? Aquí en la Universidad de Alicante no. Por cierto, la Universidad de Alicante ha empezado este año un curso de robótica, que, en fin, está muy bien, me parece muy adecuado, porque la robótica va a pegar. O fíjate, hace unos años atrás, ¿qué era ser community manager? Sí, claro, hoy en día, bueno, es gestor de redes sociales, es que a todos le ponemos nombre de ingleses, anglosajones y... Sí, parece que si se lo ponemos en inglés es más importante, ¿no? Es una falta de respeto a nuestro idioma. De hecho, hay veces que no sabes cómo traducirlo, ¿eh? Community manager. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente es un trabajo nuevo, que hace unos años no existía. Por eso digo que es difícil a veces preparar a los alumnos, por eso ahora la LONCE, cosa que tiene la LONCE, es que más que fijar asignaturas, lo que hace es fijar objetivos, ¿no? Es decir, que el alumno se desenvuelva, que se va a hablar en público, que maneje una lengua extranjera, que conozca la informática, que conozca la... En fin, no que estudie A, B y C, sino que sea moldeable, que sea adaptable. El trabajo en grupo se existe mucho en la LONCE. Y ya que tocas trabajo en grupo, ¿cómo te va con tu grupo, con tus alumnos? ¿Cómo te llevas con estas nuevas generaciones que te toca formarlas? Yo, muy bien, sinceramente. La verdad que mi asignatura se presta a ello, ¿no? Mi asignatura no es de las fuertes, de los huesos que se dice, ¿verdad? Esas de estudiar. No es atractiva. Es atractiva. Ahora llama la atención. El hecho de entrar a clase y tener un ordenador a tu disposición, en fin, el alumno ya va con otra mentalidad, con otro... Hablando el lenguaje de ellos, es otro rollito. Es otro rollito. Es otro rollito, más agradable, más simpático. Sí, efectivamente. Tú naciste, me dijiste, en Alicante, pero ¿en qué barrio? Yo soy de... Bueno, en realidad viví en la zona centro, no sé cómo se llama el barrio, es por detrás del mercado, la plaza San Antonio, ahí, en fin, los primeros años. Ahí jugó el pequeño Manolito. Efectivamente, ahí sale en el libro de Hecha al principio. Y muy pronto nos fuimos a Benalúa, a la zona de Babel. Cuando dices, nos fuimos, ¿tu familia? Sí. ¿Una familia que estaba compuesta por...? Bueno, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, cuatro. ¿Y tu papá se llama...? Manolo, como yo. ¿Y mamá? María Teresa. ¿Y cómo es Manolo, papá? ¿A qué te refieres? ¿Mi padre cómo es? Defínimelo a tu padre. Ustedes, no sé... Yo soy así de malo, me gustan hacer esas preguntas. Ya ves, padre, los quiero mucho, los quiero mucho. Con sus virtudes y sus defectos, evidentemente, como todos, supongo, pues yo creo que lo han sabido hacer bien. Esto es un clásico de café y córreo. Sí, pues... A mí siempre me gusta hablar de los padres, porque yo siempre digo que nosotros somos productos de eso. Sí. De lo que se llamó en la cuna, diría el abuelo. Efectivamente. ¿Qué valores te transmitió tu padre? Bueno, la verdad que no me lo he planteado, pero en fin, yo seguro que una gran parte de mi forma de actuar y de ser está inculcado por ellos. Por ejemplo, en el tema del fútbol, por sacar el tema del libro. Yo soy herculano muy probablemente porque mi padre me hizo herculano, ¿no? Aunque fuera sin intención o simplemente por llevarme, por el hecho de llevarme o acompañarle a ver el fútbol. ¿Ibas con él al fútbol? Sí, sí. Mi afición al fútbol empezó ahí. ¿Y mamá? No, mamá nunca fue futbolera, ni siquiera cuando yo jugué. ¿Y qué te quedó de mamá? ¿Qué te enseñó mamá? Pues a ser respetuoso con los demás, a esforzarme, a ser cariñoso con la familia, que a veces me acusaba de eso, ¿no? De ser un poco, de ir un poco por libre. ¿Cómo era la frase, mamá? ¿Cómo te decía? ¿Puede ser Manolo o Manolito? No, Nolo. En casa me llaman Nolo. Al final me vas a sacar los colores. No, no. En casa me llaman Nolo. Los íntimos me llaman Nolo. ¿Nolo? Nolo, sí. Sin el ma de Manolo. Es como lo de James Bond, ¿te acuerdas de eso? Sí, exactamente. ¿Lo escuchaste de eso? ¿Lo de Bond, James Bond? James Bond, James Bond. Y si tú, y el agente secreto español es Nolo, ma Nolo. Exactamente, con el de James Bond. Eso me lo contaron hace poco. Así que Nolo. Sí, y el pequeño Nolete. Y mamá, cuando tú llegabas, te decía, por ejemplo, Nolo, ¿cuántas veces te he dicho? Pues, hombre, que no chute en casa, que no juegue al balón en casa, que no pegue a mi hermana, que estudie. En fin, lo típico, fuera de lo normal. ¿Y tu hermana cómo se llama? Se llama Ana. Tiene dos años más que yo. ¿Media mamá también o no? Sí, ella. Con respecto a ti, digo. Al ser mayor. No, bueno, en fin, no tengo ese recuerdo de ella. Más como, al principio un poco como rival en esa edad de la adolescencia, y después ya cuando pasa esa tontería, pues como amiga, ¿no? No como mamá, no tanto, ¿no? O sea, que el que te transmite el sentimiento herculano es tu padre. Sí, pero yo te digo, no de una manera, no quizá como yo estoy haciendo con mis hijos. Él no me lo impuso, él, ¿te vienes al fútbol? Sí, no, en fin. ¿No era forofo? No, no es forofo. Él es herculano, pero sin ser... ¿Le gusta el fútbol? Exactamente. No, yo no lo calificaría como forofo. Muy bien. ¿Y qué tienes de tu padre que se lo transmites a tus hijos? Porque tú, ¿cuántos niños tienes? Tengo tres. Tres. Julia Hernán y Sofía. ¿Julia? Hernán. ¿Julia qué? ¿Cuántos años tienes? Julia tiene ocho. Hernán seis y Sofía cuatro. Bien. Julia Hernán y Sofía. ¿Y qué tienes tú de tu padre que se lo transmites a tus niños? ¿Qué tengo yo de mi padre que se lo transmite a... en fin, no... ¿En educación, en formación? Bueno, yo siempre les intento hacer ver, no sé, muchas cosas. Pero, por ejemplo, un tema que quizá incide mucho, que vean siempre cuando hay algún conflicto en cualquier tipo de... o sea, en el aula o a nivel global en el mundo, que intenten ver siempre los dos lados, que no se queden solo con un lado, con una información, que busquen, bueno, que... en fin, vale, esto está bien, pero vamos a ver, ¿qué dice el otro, no? Pero que hable de la barita. Exactamente. Siempre se... Incluso una cosa que he trasladado mucho a los chicos en clase, porque el internet tiene muchas cosas nuevas, buenas, evidentemente, pero la gente, los chavales, la gente joven, por el hecho de que algo aparezca en internet, lo dan por bueno. Y yo, es una pelea continua, oiga, es que esto ha salido en internet, bueno, es que internet pone muchos disparates. En caso de internet, ¿pero quién lo ha dicho? Tú lo has verificado, lo has comprobado, lo has corroborado con otra fuente, pues un poco lo mismo, ¿no? Cuando... Escucha al fiscal, escucha al defensor, y recién emite un juicio. Eso es, si puedes. Si puedes. Y cuando escuches los dos, ya vas a ver cómo te quedas calladito. Eso es. Porque la prudencia también pasa por ahí. ¿Y por qué no fueron los fólogos? Pues en el libro lo cuento, realmente no lo sé. Yo empiezo a ir al fútbol, ya digo, acompañando a mi padre. En aquella época yo tendría la edad quizá de que tiene ahora mi hija, ocho años, siete. Y recuerdo aquello como una cosa divertida, me lo pasaba bien. Pero no era aquello de si ganamos, estupendo, si perdemos, esto y... No, eso vino después. Después de adolescente, seguí yendo al fútbol y realmente no sabría decirte en qué momento yo me convertí en un forozo, un hincha. Es que ahora sufro con el Hércules. Yo no sé, oye, pues a partir de hoy sufro a partir de... No, no sé qué momento fue. Pero eso es así. Uno con el tiempo, supongo que es como una erosión, ¿no? Que va desgastando la roca y llega un momento que ya no hay roca y ya, en fin, ya traspasas el umbral. Sé que es muy difícil. Es muy difícil. Es más, y corro riesgo que te enfades conmigo. Pero, ¿se puede definir lo que es el Hércules? Para ti, por ejemplo. Para mí el Hércules, me lo he planteado a veces por el tema del libro. Yo pienso que es una... La definición que me gusta es una ilusión compartida. Esa es la que me gusta a mí. El Hércules es una ilusión compartida. ¿Esa es tu definición? Sí, pero bueno, una de tantas. Tan buena como cualquier otra. Pero una ilusión que te hace sufrir. Pues sí, es una cosa rara. También digo ahí que es un poco como enamorarse, ¿no? En fin, uno no hace por enamorarse. Las cosas pasan. Y una vez que pasan, pues esto ya es... El hincha ya lo es para siempre, como digo ahí en el primer capítulo. Solo quiero comentar a la gente, y si quieres que profundicemos, profundizamos. Y yo no tenía, doña Rosa, don Paco, yo no tenía la suerte de conocerlo a Manolo. Hasta que un fin de semana en un partido de fútbol, que mira, no recuerdo ni quién era el rival. Termina el partido, nos vamos, y al otro día en los diarios nos enteramos que un señor en el Rico Pérez, en la zona de Preferente... Preferente Cubierta. Preferente Cubierta. Mostró una pancarta que decía... Ortiz, gracias y adiós. Ortiz, gracias y adiós. Ortiz, gracias y adiós. Y esa pancarta originó que vaya la gente de seguridad del estadio a quitársela y a decirle que se tenía que retirar del estadio. El pretexto era que, no lo puedo explicar, era como la puerta de un bosque. Estaba el bosque que había una pancarta grande, que también era de un medio de comunicación, la pancarta publicitaria. Sí, la verdad. Del diario La Verdad. De las provincias. Y la excusa que ponían los agentes de seguridad era que estaba tapando la publicidad, que eso no lo podía hacer. ¿Te lo pidieron de buena o de mala forma? No, me lo pidió de buena forma. En concreto era una chica de seguridad que subió y me dijo... ¿De seguridad del estadio? Sí, de seguridad del estadio. Seguridad privada. Oye, por favor, la pancarta no está mal, no tiene insultos ni nada violento, pero está tapando la publicidad. La retira, por favor. Claro, yo cuando me asomé, efectivamente vi la... porque la publicidad aquella, no sé, creo que sigue estando todavía. Es una publicidad que cubre todo el campo, de lado a lado, son 100 metros. Todo lateral. Y mi pancarta, bueno, tú lo sabes, era una sábana. De portería a portería sobre el lateral. Y mi pancarta no era una pancarta, de hecho era una sábana, en fin. ¿Cuál era? ¿Un metro cuadrado? Sí, una sábana pequeña que tenía mi mujer en casa de esas viejas, pues sería dos metros de largo, como mucho. Vamos, que no tapaba nada. Y, en fin, yo quizá fue mi error no retirarla, pero me supo tan mal aquello que digo, pues no la retiro. ¿Te revelaste? Es que yo tengo la impresión, y así me lo han corroborado mucha gente, que aquella pancarta molestaba porque aparecía el nombre de Ortiz. Que si no tapaba la publicidad de la verdad, te iban a decir, la tienes que retirar porque le está tapando el aire a la señora que está en la quinta fila. Sí, retirada. Bueno, y de hecho, me han puesto, bueno, han puesto una multa, la estamos recurriendo. Todavía no sabemos el resultado, pero sí, la cosa ha dado para una multa de 600 euros. Por alteración del orden público, alteración del orden público. Pero, en fin, yo no sé, o me estás engañando mucho, o yo te veo aquí más bueno que el pan. ¿Qué puedes alterar tú? Yo nada, no. No, en fin, yo reconozco que tenía que haber hecho caso a la autoridad, que en aquel momento es la chica de la seguridad. Pero, ya te digo, el hecho de, en fin, me rebelé un poco, efectivamente. Pero la policía tampoco puede alegar que yo alteré el orden público porque en ningún momento, bueno, en fin, no sé si quieres que me extienda, pero en la denuncia viene incluso que yo salí corriendo, que tuvieron que venir detrás mía corriendo para detener. Y hay niños que demuestran que estáis paraditos. Yo lo único que me levanto, y el momento que voy a la policía encima, mi única obsesión era que aquella pancarta se viera. Entonces, yo sí que es cierto que me alejo dos o tres pasos, porque a manera se hacía viento casualmente, y digo, bueno, pues ya que viene aquí, que todo el mundo me está mirando, y me van a tirar, me imaginaba, digo, pues que vean que pone, gracias ya. Ya que estoy en el baile, va a ir. Exactamente. Y nada, documentación, documentación, salgase, yo me salgo, sin problema, y después vino la multa. 600 euros por alteración del orden público. Y tres meses o dos meses sin entrar al recinto deportivo. Pero en fin, estamos recurriendo además con un abogado que lo está haciendo de manera gratuita, que se enteró de mi caso, se puso en contacto conmigo. ¿Un abogado herculano? Hombre, sí, un abogado herculano. Mira, es que ya voy a tratar de utilizar términos cariñosos, porque me tienes que hacer cariño por... Porque a mí me gustó lo que hiciste, y me gustó por la educación y con la altura que lo hiciste. Yo creo que cuando uno no está de acuerdo y cae en el insulto, pierde razón. Pero tú lo hiciste con altura, me gustó, a lo caballero, a lo caballero. ¿Lo volverías a hacer? ¿Después de todo lo que viviste y todas las consecuencias que te trajo? No, no. O sea, volvería a poner la pancarta, pero la retiraría. La retiraría cuando la chica me lo dejara. La pancarta sí. La pancarta sí, la pancarta. Lo firmo, lo sigo manteniendo. Por cierto, en el libro no sale nada de esto, ni hablo de Ortiz siquiera, pero Ortiz, gracias ya a Dios, es una opinión personal y educada. Y compartida por muchos. Y, efectivamente, compartida por muchos. Gracias, por haberlo intentado, y adiós, porque lleva 15 años ya, o 16. Y la cosa va peor. Y la cosa va peor. Eso lo firmo. ¿Te trajo consecuencias en tu vida personal, en tu vida laboral? No, en mi vida laboral no, y en mi vida personal tampoco, ninguna, más allá de, bueno, hacerme ciertamente popular entre algunos sectores del secularismo y demás, poco más. Yo aprendía, yo tengo una teoría, yo creo que este libro es, desde otro punto de vista, la segunda parte de la pancarta. Sí, yo también lo he pensado muchas veces, que quizá aquella pancarta me lleva a escribir el libro. Ya te digo, el libro no cuenta la pancarta, pero quizá el plantearme el libro sí que es un poco una reacción, ¿no? Como una muestra de orgullo, ¿no? Y, oye, pues... ¿Sabes cómo lo tomé? Yo he leído así muy al pasar el libro, ¿sí? Llego un ejemplar a mis manos y más o menos lo leí. Ahora lo voy a leer detenidamente. Interpreto que... A ver, mira, lo voy a poner de nuevo. Si me pones mi cámara, por favor, señor director. Ahí, ahí está. Ahí está. Cabeza Negra. Perfecto. Este libro, Cabeza Negra, para mí, es la explicación de por qué Manolo Piera Olivares colocó aquella pancarta. Porque acá dices, así que pasen 100 años. Estás demostrando el amor a unos colores, el amor a una institución. No sé, es mi forma de pensar. Es lo que yo percibo, no sé si estoy enociendo. Pues no me lo había planteado, pero creo que tiene razón, efectivamente. Es un poco... Yo, el libro, nace un poco como la pancarta de la frustración personal, ¿no? De sentirme... O de sentir que el Hércules está siendo... No sé si decir maltratado, pero... Que el Hércules no está donde debería estar. Y donde le corresponde por historia, por ciudad, por afición. Porque todo mi ánimo es el Hércules, no hay ninguno... En fin, el libro es gratuito, no hay ningún... O sea, soy transparente, vaya, al que me conoce lo sabe. Que no hay ninguna otra doblez. Yo no quiero nada. Solo quiero que mi club, al que quiero muchísimo, al que... En fin, es una pasión. Pues que esté donde corresponda. Que esté donde corresponda. Y sobre todo, nace también con el objetivo de que la gente joven... Es que, claro, hace muchos años que el Hércules no está donde debe. Y a los mayores, quizás, se nos... O sea, lo tenemos muy presente. Pero la gente joven, como no ha vivido esa etapa, no ha vivido los buenos momentos... No entiende que el Hércules es un club grande. Que lo ha sido grande. Y que puede volver a ser grande. El Hércules es un club fundador de... O sea, en el 35 ya estaba en primera división. Tú lo que quieres es que la juventud actual viva lo que viviste tú. Claro, y que aprecie lo que tenemos. Porque a veces se menosprecia, ¿no? Yo... A mí me molesta mucho cuando veo a los niños... En fin, ya sé que esto es un disparate, ¿no? Pero cuando veo a los niños vestidos de Madrid o de Barça, por las calles de Alicante... Y yo, caramba, no habrá gente que vista a sus hijos del Hércules que fin... Pero si no, no tenemos un club. También la hay. Claro. Pero que se pierda... Es que además el Hércules aporta... También lo planteo ahí. El Hércules aporta mucho a la ciudad. Ha aportado a lo largo de la historia mucho a la ciudad. Yo corro maratones, no sé si lo has dicho antes en la... Siempre lo hago con la camiseta del culana. Sí. Y lo cuento ahí con la... Te vi las fotos. Lo cuento como anécdota. Que he corrido fin fuera de España. Bueno, donde corra, da igual. Siempre hay gente que... ¡Eh, alicantino! O sea, identifican al Hércules con Alicante. Macho Hércules. Bueno, ahí... Eso ya los ha besado. Los que conocen. Pero es que te agradezco que saques este tema porque yo en muchas ocasiones dije que Hércules es sinónimo de Alicante a nivel mundial. Es Alicante a nivel mundial. Efectivamente, tú lo dices. Bueno, en Argentina tú lo conoces mejor que nadie. Yo cuando dije que me venía a vivir en Alicante, la gente me decía, ¡eh, los hay a ir a ver a Hércules! Sí, sí. Mi sobrina estuvo en Ibiza este verano o esta Semana Santa y conoció... Bueno, estaba por lo visto lleno de italianos y me dijo que cuando lo comentaba que era de Alicante, muchos, muchos le decían a Hércules. Hércules. Fíjate que hace muchos años que no estamos en primera. Sí, sí, sí. Es un símbolo, es un símbolo de la ciudad. Manolo, ¿vas a presentar este libro? Sí. ¿Cuándo lo presentas? El jueves 29 a las 7 en el colegio Don Bosco donde yo trabajo en el teatro. Déjame que lo agende bien. Jueves 29 de octubre a las 19 horas en el colegio Don Bosco. Don Bosco, en el teatro, en el salón de actos. En el salón de actos. Es un salón grande, son... En fin, no creo que llenemos, pero son 400 personas, o sea que hay espacio de sobra. Estar invitado. Lo conozco, es una preciosidad. Es una preciosidad. Va a venir Juliano también. No me digas. Sí, y Soler, que ha hecho el prólogo. José Antonio, gran amigo. Sí. Y gran periodista también. Y Perfecto Arjones, que la foto de la portada es de Perfecto Arjones. Otro símbolo. Sí. Otro símbolo. Porque Perfecto Arjones es el culpable, entre comillas, de que esta generación nueva que tú mencionas, conozca la historia del Hércules a través de la fotografía de Perfecto Arjones. Claro. Y déjame también que quedan, por decirte, que va a venir también el sobrino o nieto de Vicente Pastor, del Chepa, del fundador, Luis Taza. Luis Taza. Luis Taza. Que, en fin, también... Vas a estar bien acompañado. Sí, la verdad que sí. Estoy muy nervioso porque... Esto no es lo mío. Lo mío es dar clase, pero bueno, ya veremos. Bueno, pero... La gente me anima. Venga, pa. Fijo, estás hablando con el corazón. Sí, eso sí. Cuando uno habla con el corazón, ya el mensaje es... Sí, ya veremos cómo sale. ¿Por qué cabeza negra? Bueno, lo cabeza negra es... Mira, me gusta mucho el fútbol argentino por el tema de los motes. Sí. Y yo me gustaría que el Hércules tuviera un mote. Y, en fin, yo pensé cabeza negra que mejor, ¿no? Por el de escudo. Pero bueno, eso es un capricho mío. Yo le puse cabeza negra porque tengo un blog que se llama Cabeza Negra. Le puse ese nombre. Me gusta. Me parece literario también. Y el de el de escudo aparece la cabeza negra. Sí, bueno, el nombre viene de ahí. Sí, sí, sí. Y poco. En fin, no tiene más importancia que esa. Lo importante del libro se cuenta los comienzos del Hércules. Desde que nace con Vicente Pastor, desde que Vicente Pastor tiene la idea, con un grupo de amigos, hasta que llega y disputa la primera división. O sea, desde el 14, digamos, que es cuando Vicente Pastor empieza a jugar al fútbol, hasta el 36, bueno, hasta la temporada 35-36 que llega a jugar en primera división. Esa transición que me parece una etapa muy bonita, muy desconocida, y que también creo que es una etapa a emular, ¿no? Porque es un momento en el que la ciudad se vuelca con el equipo. Hay una directiva también responsable, entregada, incluso que se juega a su patrimonio, hacen un estadio nuevo, Bardín, Renato Bardín, hace el famoso Bardín, que es un estadio en aquella época emblemático. Yo lo pongo, a veces lo comparo como sería ahora quizá el estadio nuevo del Español, nunca recuerdo cómo se llama. O sea, sería... Bueno, de este estilo. El cojito fuera de fuego. Bueno, pues el estadio del Español, no sé si lo conoces, es un estadio muy bonito. No es de los más grandes, pero nuevo, coqueto, pues algo así sería Bardín en su época. No era el más grande, pero era nuevo y todo el mundo hablaba muy bien de él. Le llamaban la bombonera. Sí, señor. Y aquel equipo, con esfuerzo, empeño, y de hecho las cosas bien, llegó a primera división, en el año 35. En el año 35 el Eqlis estaba en primera. Y claro, si termina en el 35, del 35 al 2015... Bueno, termina en el 36, porque también cuenta la primera temporada en primera. Vale. Que terminamos esto. Claro, pero del 36 al 2015, ¿esto me está dando pie para una segunda parte de Cabeza de la Vida? No, no creo. Vamos, sería... No. Vamos, nunca digas nunca jamás. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. No, porque te digo, es que la historia no es solamente un libro de historia, está mezclada con actualidad. O sea, mezclo un poco mi vivencia como hincha, hoy de adolescente, de joven, de niño, también con mis ideas sobre lo que podría ser el club. En fin, mezclo un poco todo con la historia. Hay un hilo conductor que es la historia, pero mezclado con esas impresiones personales. ¿Y este libro se lo puede conseguir en todas las librerías? No, tampoco. ¿A dónde? Bueno, las más populares, no sé, te las digo. Por favor. Pues mira, la Casa del Libro. Bien. En el centro también está Raíces, la librería Raíces, que es de carácter muy alicantino. En fin, cosas, libros de temática alicantina. Y después tenemos en el barrio de San Blas, por ejemplo, librería de Enar, librería Don Benito, librería, papelería, creo que es Don Benito. En el Pau 2, la papelería Toyoca. En San Vicente tenemos la librería 28, si me equivoque, por donar, creo que es librería 28. En San Vicente es librería 28. En Elda, Martín Fierro, una librería que hay en Elda, se llama Martín Fierro. Y me queda una que es en San Juan, Teorema, creo que es Teorema. Se puede pedir online también, en la Casa del Libro y en Amazon. Perfecto. Y la edición digital se vende en Estadio Digital. Ah, en la página web de José Toyoca. Exactamente, que es el que me ha hecho el prólogo. Estadiodigital.es. Sí. Bien. ¿Cuánto vale? 15 euros. 15 euros. Y de esos 15 euros hay un porcentaje para Caritas. Sí, todo el beneficio del libro, bueno, lo que sería para el autor, eso va a Caritas. Dependiendo de dónde se venda, por ejemplo, en Amazon, solo es un 20%. Si lo pides online, solo un 20% va al autor. O sea, solo un 20% iría a Caritas. Bien. Pero en las demás librerías, bueno, más o menos 15, o sea, 5 euros por libro. Vale. Te doy una primicia, si quieres. ¿En serio? Ya tenemos... ¿Una primicia? Sí. Encanta una primicia. Ya ayer hicimos el primer ingreso a Caritas, de 500 euros. Qué bueno. 500 euros ya. Qué bueno. Y el día de la presentación le vamos a dar un cheque, después de... Sí, de lo grande. De eso que no pasa por Caritas. Pero en fin, ya tienen el ingreso. ¿Qué lees? Sí, la verdad que sí. Yo, a mí ha sido... Porque yo, en fin, siempre hacer las cosas con ánimo de que salgan bien, pero no las tienen... Y eso se las hace con pasión y con ganas. Sí, sí, sí. Las cosas salen bien. Se me cabe el café. Sí. Se me cabe el café. Y... ¿Qué deseos tiene para el Hércules? ¿Cómo te imaginas el Hércules? Yo quiero un Hércules muy sencillo. En fin, lo que... Yo, además, creo que... En fin, con lo que... Capto yo por la afición y demás, creo que compartimos... Los grandes racos los compartimos. Es decir, un Hércules sostenible, para empezar. No un Hércules campeón. Nunca hemos sido campeones de nada. Ni tenemos copas, ni probablemente las tengamos nunca, ni las deseamos tampoco. No es una cosa que... En fin, todos queremos ser lo mejor, pero... Lo que queremos es un Hércules digno, sostenible económicamente, que lo puede ser y se ha demostrado. Un Hércules alicantino, imbricado en la sociedad. Un Hércules donde uno vaya a ver jugadores de Alicante. Donde esté implicado en acciones sociales. Que, de hecho, por cierto, últimamente lo está haciendo bastante bien en ese tema. Las cosas como son. Está planteando cuestiones solidarias que hasta ahora eran un poco lejanas a su forma de actuar. Un Hércules que se escucha a los socios. Que no se produzcan cosas como este año que se quita a los socios la antigüedad. Pero si es que eso es de cajón. ¿Cómo le quitas a los socios la antigüedad? Eso es como decirle, usted no vale nada. Usted lleva aquí 30 años y me da igual. No le valoro nada a esos 30 años que usted lleva aquí. Eso no lo hace ningún club. Y esas cosas se hacen en este club. Desgraciadamente. Y yo creo que lo mejor de todo es que a pesar de todo eso te di, hay 5.000 tipos ahí que se han sacado al abono. 5.000 personas que a pesar de todo esto que te estoy diciendo, siguen fieles al club. Eso es un valor. Y también lo digo ahí. Tú me estás diciendo que tú quieres un Hércules. Sostenible. Que pueda perder o ganar partidos, pero que no pierda los principios. Claro. Un Hércules de valores. También lo digo ahí. Sí. Un Hércules de valores, alicantino, solidario, sostenible. Sostenible en todos los sentidos. Y para ser sostenible lo primero que habría que hacer es cuidar la cantera. Es más, en el futuro, y ahí quizá me anticipo, pero yo creo que los clubes que van a sobrevivir, los clubes que van a subsistir en el futuro, van a ser los que cuiden, los que sean locales. En este mundo globalizado, paradójicamente, el club que va a subsistir va a ser el que cuide lo local. Porque si no la gente se va a hacer del Madrid y del Barcelona, porque ahora lo tienen accesible en las teles, en las redes sociales. ¿Quién va a animar a alguien a ir al estadio, a un estadio, al intemperie, a ver a un equipo de tercera, de segunda, en fin, un equipo que no va a disputar títulos? Pues lo único que va a animar a la gente a hacer eso es el sentimiento de pertenencia, de sentirse partícipe de ese club. Del equipo de tu tierra. Claro. Que vea jugadores de tu tierra. Que sus opiniones sean consideradas. Que incluso le pida opinión al socio, con las buenas tecnologías que decíamos antes. ¿Por qué no hacer, yo lo planteo ahí, ¿por qué no hacer encuestas, por ejemplo, cosas tan sencillas y tan poco relevantes económicamente? Oye, elegir la equipación, la segunda equipación. O siendo más audaces, ¿por qué no elegir qué puesto de la plantilla reforzar en el mercado de invierno? En fin, eso ya es. Consultar a la gente. Sí. El equipo de la gente. El equipo de Alicante. Dormando Lopiera. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Cid. Manolo Piel. Profesor. Es de estos loquitos que corren. Él va a todo maratón, media maratón, 5K. Él está en todo. Él está en todo. Es circular. Mi papá no era así. Mi papá era de ir a ver. Le gustaba el espectáculo del fútbol. Yo di un pasito más. Nos contaba recién. Y si yo me dice, yo sufro. Yo lo vivo. Es una cosa que no la puedo controlar. Escribió un libro. Cabeza negra. Se los recomiendo. Está muy bien. Y la conclusión que yo saco de este exquisito café con Manolo Piela, es que aunque en su currículum diga exactamente que trabajó en el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, cuando se habla del Hércules, la inteligencia es emocional. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre. Han sido ustedes muy amables. Gracias.